Hola, en esta ocasión voy a explicarte lo que es la exposición interoceptiva o la exposición a las sensaciones corporales, que es algo que se hace con mucha frecuencia en la parte de tratamiento de diferentes trastornos, como por ejemplo el tratamiento de la hipocondría o se hace también en el tratamiento para los ataques de pánico, para el trastorno por ataques de pánico más concretamente. La exposición interoceptiva o a las sensaciones corporales es exponer a la persona a las sensaciones que tiene, que se puede hacer en imaginación o se puede hacer una exposición a las propias sensaciones en sí. Esto se hace porque las personas tienden a huir o escapar de esas sensaciones, a desear no tenerlas. Y cuanto mayor es el esfuerzo por no tener unas sensaciones que al fin y al cabo no son malignas, no son dañinas, mayor va a ser la permanencia del trastorno. Cuanto más se acepten esas sensaciones que, insisto, no son malignas ni son dañinas, mayor va a ser el avance de la mejoría o la recuperación. Por lo tanto, en definitiva, en la fase de tratamiento, lo que tienen que hacer los pacientes es acostumbrarse a estas sensaciones, vivirlas, sentirlas, en lugar de tratar de escapar de ellas o tenerles miedo. Para eso, lo que se propone desde la psicología, en la fase de tratamiento, insisto, jamás en las fases anteriores, es empezar a plantearle al paciente que se centre en esas sensaciones y que las mantenga hasta que el pico de ansiedad baje. Para eso, el paciente debe comprender bien que la ansiedad tiene una tendencia hacia arriba, llega a un pico, y si no desaparece el estímulo, que en este caso es la sensación autoprovocada, la ansiedad tiende a ir disminuyendo, disminuyendo, hasta que llega a un punto en donde el estímulo, es decir, la sensación, continúa ahí, pero el miedo es mínimo o nulo. El hecho de que la mente se acostumbre a que la sensación continúa ahí, pero el miedo es nulo, hace que las siguientes veces que vuelva a aparecer esa sensación, por un mecanismo de habituación, que es un mecanismo automático que pasa siempre, la sensación puede volver a aparecer en un futuro, pero no viene acompañada ya de miedo. Y cuando la sensación aparece en un futuro y no hay miedo, eso es, como puedes entender, un proceso de recuperación total de la persona. Entonces, ¿cómo se hace esto? El primer punto es identificar una sensación corporal concreta. Si la podemos autoprovocar mediante una exposición, mediante forzar esa sensación, si es fácil hacerlo, la vamos a forzar. Te pongo un ejemplo. Hace tiempo tuve un paciente con hipocondría, en donde su pensamiento es tengo un cáncer en la garganta. Y decía que tenía cáncer porque notaba como si fuera un bulto aquí en la garganta. Se hizo, como es habitual en estos pacientes, muchas pruebas, fue a visitar muchos médicos, en ninguno le dijeron que tuviese realmente un problema físico, en todos le dijeron que el problema realmente era un problema psicológico. Es decir, en primer lugar tenemos garantizado que el problema realmente no es físico, eso es importante también. Entonces, con este paciente, lo que le pedíamos en esta fase de exposición perteneciente al tratamiento es que empuje la lengua hacia atrás notando como esta parte del cuello se ensancha, crece o se tensiona o genera un proceso oclusivo que incluso dificulta la respiración y que se centra en esa sensación. Le pedí al paciente que forzara entonces esta sensación, que la sintiese. Lo primero que aparece en los pacientes es miedo. Aparece el pensamiento de tengo un cáncer en la garganta. Una vez el paciente identifica este miedo, le pedimos al paciente que mantenga ahí el pensamiento, que no se deshaga de él. Entonces, el pensamiento permanece, el pico de ansiedad sube y, como venimos diciendo, siempre sucede que la ansiedad va a reducirse. ¿Cuánto tiempo tiene que mantener el pensamiento el paciente? La respuesta es que lo ideal sería hasta cuando la ansiedad final de este ejercicio sea la mitad o menos del nivel máximo alcanzado en esa exposición. Si el nivel máximo alcanzado de miedo o de ansiedad es de 10, porque el paciente está muy asustado, el ejercicio este en esta ocasión terminará cuando el nivel de miedo, ansiedad o malestar llegue a reducirse hasta 5 o menos de 5. Si el nivel de malestar fuera, por ejemplo, de 6 o de 7, el pico máximo, entenderemos que el ejercicio ha finalizado cuando el nivel final o el nivel que está alcanzando en ese momento el paciente es de 3 o de menos de 3. Es importante esto porque si el paciente abandona la exposición en el pico máximo o antes de llegar al pico máximo, el paciente no ha experimentado la reducción espontánea y automática y por lo tanto el proceso de recuperación no aparecería. Si el paciente, por ejemplo, tiene miedo a tener un cáncer de piel, que es otra cosa que he visto mucho en consulta con pacientes con hipocondría, se centran a lo mejor en alguna marca que tiene en la piel, en alguna hezema, en cualquier parte de su piel, en consulta en la parte de tratamiento le pedimos que mire, observe, focalice la atención en esa parte de su piel, permitiendo que los pensamientos aparezcan con normalidad. Eso hace que aparezca miedo, que aparezca cierta angustia, pero le pedimos al paciente que respire con tranquilidad, que permita que los pensamientos pasen por su mente y que en lugar de hacer lo habitual, que es descartarlos o apartarse de ellos, que se centre, que trate incluso de retenerlos, que los pare delante, que los vea, que los observe, que incluso les dé vueltas o los analice o los contemple. Lo que va a suceder es que cuando el pensamiento del paciente es tengo cáncer de piel, el nivel de intensidad aumenta, el nivel de malestar se mantiene ahí elevado y conforme empiezan a pasar los segundos y los minutos, el nivel de ansiedad va subiendo y va bajando. Llega un momento en donde el paciente está observando ese lunar o esa marca de su piel y la sensación ha ido reduciendo hasta ser muy baja. Evidentemente, esto no da resultados con una, dos o tres exposiciones que hagamos en la consulta de psicología, sino que debemos pedir al paciente que lo haga también como tareas para casa, que cada uno de los días practique varias veces, si es posible, y que le quede muy claro que el ejercicio finaliza cuando la ansiedad final es de la mitad o menos del nivel máximo alcanzado en esa exposición en concreto. Si lo hace en casa, debe tomar registros, que a nivel terapéutico te los debe entregar a la siguiente sesión para que veas la exposición que ha hecho entre semana. Ojo, a nivel de terapia es fundamental que el paciente dedique al menos cinco días a la semana a hacer estas prácticas. La terapia no sirve de mucho si el paciente se limita a venir a la sesión una vez a la semana y no hace estas tareas entre consultas. Son importantísimas. Entonces, insisto, lo que se trata es de exponernos a esas sensaciones. Si las sensaciones son más difícilmente reproducibles, como pueda ser una sensación de taquicardia, por ejemplo, lo que vamos a pedirle al paciente es que se centre en su corazón, que se imagine que su corazón va más rápido, que se imagine que su corazón va cada vez más rápido y que permita que los pensamientos aparezcan. Lo que te vas a encontrar normalmente las primeras veces es que simplemente con imaginárselo el paciente tiene un nivel de malestar o de ansiedad elevado. Evidentemente, no le va a dar un ataque al corazón porque la ansiedad no genera, por sí, ataques al corazón. Yo siempre les digo a los pacientes que si la ansiedad genera ataques al corazón en los exámenes o cuando la gente tiene que hablar en público o en muchísimas situaciones en donde las bodas, por ejemplo, pues habría ambulancias en todas las bodas porque los novios y las novias, cuando se van a casar, tienen ansiedad. Entonces, es importante, previamente a esto, que en la fase educativa le hayas enseñado que la ansiedad no le va a hacer ningún daño físico. Entonces, volvemos a lo que estaba comentando. Pídele a tu paciente que centre la atención, en este caso, en los latidos de su corazón, que observe cómo los latidos aumentan en frecuencia, que se lo imagine, aunque no lo sienta así, que se lo imagine, que permita que los pensamientos le aparezcan y que cuando le aparezcan trate de retenerlos, de observarlos, de contemplarlos, de permitir que se queden. Esa permisión de permito que te quedes genera costumbre del pensamiento, hábito, y hace que el pico de ansiedad aparezca. Una vez repetimos este ejercicio, también entre semana, como decía, nos encontramos una vez más que aparece la sensación, pero no aparece ya asociada al miedo. La repetición de este ejercicio hace evidentemente que las sensaciones sigan apareciendo, pero no son sensaciones de allinas. Recordemos que los pacientes que notan, por ejemplo, taquicardia, piensan en el estado, no me ataca el corazón, o que les duele la cabeza y piensan tengo un cáncer en el cerebro. Las sensaciones no es lo malo, lo malo es la interpretación. Entonces, este ejercicio hace que las sensaciones puedan seguir apareciendo, pero una sensación sin el miedo asociado se convierte en una vida totalmente normal, porque las sensaciones las tenemos todos, todas. Esas sensaciones de dolor de cabeza de vez en cuando, de molestia en el cuello, las tenemos todos. Entonces, cuando aparece la sensación y no aparece el miedo, el problema está solucionado. Bueno, esta es una de las partes del tratamiento que viene descrita al final del curso, del manual. Espero que te haya gustado y hayas entendido bien la explicación y te animo a seguir con los contenidos del curso. Que tengas un buen día. Hasta luego.